¿Qué onda malditas lobas? ¿Cómo se encuentran señores? Bienvenidos a su canal Ishimura, señores, este canal es de ustedes, ya saben. Y bueno, estamos en una partida de multijugador en Gear 5, del lado de la derecha está mi sobrino Chris, estoy jugando con mi sobrino Chris que tiene a JD Bañado Noro. Le mando un saludo al buen Chris. Y bueno, vamos a ver esta partida, a ver qué tal nos va señores. Escogí este personaje porque se me hace un poco polémico, porque voy a subir un video relacionado con este personaje. Señores, es que para que estén pendientes de todo esto. ¡Ay, güey, güey, güey! Me van a bajar, me van a bajar. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí está! ¡Jinga, tu madre! Este, este personaje con el que estoy jugando ahorita, pues vamos a... Poco después de haberle subido este video, voy a hacer uno al respecto con este juego. Pero, obviamente, voy a tener que tomar referencia de Gears 1 y Gears 2. Entonces, para que estén ahí al pendiente, señores, porque es algo que, pues, yo lo vi así muy... Algo muy tonto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no les adelanto más, ya cuando realice el video ustedes van a ver. Y, pues, ya ustedes juzgarán qué pedo, ¿no? Este güey está aquí escondido, qué pedo. Y, bueno, las cosas como son, señores. En Gears 5 se pasan de lanceros. ¡Ay, hijo de su puta madre! No lo vi. Bueno, al menos este güey me mató con la Nasher, no hay problema. Este, pero sí se pasan de lanceros en este Gears 5, ¿eh? Si en el 4 eran lanceros, no mames. Aquí se destaparon. Yo creo que todos los del Call of Duty o los de Modern se vinieron para acá. Y, toma, tú. No le di el primero, güey. Qué pendejo. ¡Toma! Órale, puto. Deja de estar disparando a lo lejos. Pinche marica. Véngase para acá, puto, con la Nasher. Pinche maricón. Y aquí viene otro. ¡Ay! Este sí me recetó. Sí, cómo no. A huevo. Unas por otras. Pues, a ver qué tal va, señores. Porque también por ahí me pidieron que subiera más, más este huevo en línea. Pero bueno, este... Aquí se los comparto con muchísimo gusto. Malditas lobas desgraciadas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí va uno, pero lo vamos a ignorar porque ya le están disparando. Pero creo que por aquí otro. Ahí está. Hijo de puta. Pinche cegadora. Esta pinche cegadora, la verdad. Este... No me gusta. No me gusta esa. La verdad, no... No termino por convencerme de esa arma. ¡Ingue a su madre! Casi me mata. ¡Vaya! Me libré de una puta granada. Me libré de una pinche fucking granada. Y toma, muérete. Muérete. ¡Órale! Ven para acá, papá. Falta de respeto, hijo de tu pinche madre. Bien, ya se chingaron a este pendejo. Excelente. Y pues sigue siendo controversia, señores. Eso del daño. Bueno, para mí, ¿eh? Para mí. No venas ahí con que... No, eso no es controversia que la chingada. Sí es controversia para mí. Por ejemplo, el porcentaje de daño. Creo que para mí es un punto que está de más. Y pues en la cámara final, pues sí notas que... Que... Vaya, tú le disparas a un güey en la jeta y te mata. Y él quedó vivo. Y cuando ves la repetición, se ve que le diste el escopetazo de lado. No sé. Y bueno... Aquí le voy a levantar, le voy a levantar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, motherfucker! ¡Doble park! ¡Oh! ¡En tu jeta, motherfucker! Quiso levantarlo. Eso es bueno, que levanten a sus amiguitos. Pero también nos da oportunidad de hacer esto que acaban de ver. Le di en toda la fucking jeta a este güey. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Se lo apliqué! ¡Se lo apliqué, señores! ¿Vieron eso? No mames, me estaba disparando por la espalda. Me eché una maroma hacia atrás. Y tómala, los copetí. Muy a menudo trato de aplicar eso, señores. Háganlo, señores. Cuando vaya un enemigo detrás de ustedes correteando a los que sientan que está cerca. Este... Pues, es muy fácil. Simplemente aviéntense la maroma hacia atrás. Van a quedar... Si corren con suerte y están a la distancia correcta. Este... ¡Qué cagadero se hace! ¡Ay! ¡Una puta granada! Este... Si están a la distancia correcta, van a quedar atrás de su enemigo. Y van a poder escopetearlo. ¡Sabroso! Ustedes vieron ahorita, señores. Estuvo genial. Estuve a punto de morir. Pero gracias a esa pinche maroma que me aventé. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde vas, paparrín? ¡Órale! ¿A dónde vas? Este... Pues, aplíquela, señores. Está muy chido. ¡Ingue a su madre! Ya bajaron a este güey. A este también. ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso, cabrón? ¡No mames! ¿Cómo vamos? ¡Ahí vamos, señores! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Y... ¡Find the hole! ¿Sabes qué dirán? No sé. Vale, verga. Este... Muérete. ¿A quién me ayuda? ¡Equipo, equipo! Bien. ¡Ahí viene otro! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Híjole! Si lo bajé y me bajó otro güey. Acá, 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 acá. Y ya me va a agarrar. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Uy! ¡Qué sabroso lo reventaron! ¡Genial! ¡No mames! ¡Hermoso eso! ¡Ay, el pinche Sarah Connor! ¡Pinche viejita, vale verga! No sé qué chingados hace ahí, pero igual pinche Terminator, no sé qué chingados hacen aquí, pero... Yo esperaba que se fueran, se vieran mucho mejor esos personajes y pues la verdad bien X, güey. Neta que para mí bien X, güey. ¡No mames! ¡No más pinche cagaderos ese aquí! ¡Ay, vamos a levantar esto! ¡Vamos a levantarlo! ¡Uy, no van a matar, no van a matar! ¡Cuérdate, cuérdate! ¡Uy, uy! ¡Genial! ¡Chingue a su madre! ¡Ya mataron a esta pendeja aquí! ¡No me... ¡Uy, cómo se ha ido! ¡Genial esto! ¡Vamos a ganar! ¡Bien! ¡A huevo! ¡Ganamos, señores! ¡Ganamos esta... Esta primera ronda! Y vamos a ver qué tal... Quedamos... Pues vaya... Bien... 14 eliminaciones... No estuvo tan mal... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la siguiente ronda! ¡Vámonos, señores! Y... Una de destellos... Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos... ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay, casi muero! ¡Ah! ¡Pum! ¡Chingue a su madre! ¡Uy! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Esa arma! ¡Esa arma que utilizó este güey! ¡Esa pinche lancer con... Con ese lanzagranadas! ¡No! ¡Me gusta, señores! ¡La verdad! ¡No me gusta! ¡Habrá muchos que pues sí les gusta! ¡Pero ese es mi punto de vista! ¡No! ¡No me gusta! ¡En el multijugador! ¡No me gustó para nada esta arma! ¡Y aquí está uno! ¡Tómala! ¡Una foto, papá! ¡Fucker! ¡Míralo, puto! ¡Quieres venir a capturar, putito! ¿De dónde están, güey? ¿Dónde están? ¡No vienen! ¡No importa que me maten! ¡No importa que capturen! ¡Es divertido! ¡Vengan! ¡Vengan y matenme, putos! Bueno, esa... ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Foto! ¡Uf! ¡Genial, señores! ¡Genial! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya lo marqué! ¡Reviéntenlo! ¡Excelente! Ese... Esa... Ese skin que tiene el vato este de la Kate que... que te daban en Gears 4 ¡No mames! ¡De verdad! ¡Te me hacen muy sin chiste, eh! Muy sin chiste ¡Muy X! Este que tiene este güey ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vienen? ¿Dónde? No, ya, ya no vinieron ¡Vámonos! ¡Vámonos al otro punto! ¡Vámonos al otro punto! Y... Y bueno, lo que he notado muchísimo también en... 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 multijugador, señores que los response si están un poco, este... ¡Ay, hijo de puta! Si están un poco, este... ¿Cómo les podría decir? Eh... ¡Locos! Porque de repente me ha tocado, señores que yo reaparezco apenas reaparezco y ya tengo un güey atrás de mí o sea, no sé si les ha pasado pero a mí ya me pasó a mi sobrino Chris que está jugando conmigo también le pasó ¡Hijo de puta! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Lo tengo atrás de mí pero no quiero... No, se oye un poco atrás se oye un poco atrás viene atrás de mí y ese güey a huevo quiere matarme, eh ¡Escuchen, escuchen! ¡Viene atrás de mí! ¡Y es el puto Terminator! Ahí me está dando no sé cómo me dio ahí si había dado la vuelta por completo o sea, para que el güey me disparara ¡Ay, güey! ¡Un! ¡No mames! Tenía aquí uno enfrente, güey ¡Y no mames! Era el Terminator que venía atrás de mí ni siquiera me alcanzó a matar el hijo de su bomba madre pero no sé si les ha pasado eso, señores del respawn que les comento a mi sobrino ya le pasó también tengo un amigo mío que también me comentó lo mismo sin yo haberle dicho nada me dijo que el respawn sí estaba mal que pues sí tenían que ajustar eso porque sí, la verdad sí es cierto, eh a mí ya me tocó y en varias ocasiones, señores este... no sé si vaya a salir en esto en la duración de este video que estoy grabando este gameplay pero sí es sí es cierto, señores me ha pasado y ya van dos personas más que me comentan ¡Hijo de tu reputísima madre! Ese puto estaba ahí de puta nena véanlo no mames este... ni pedo, ¿no? me agarró como el tigre de Santa Julia, güey sin idea de que estuviera ahí el pendejo este... pero si de repente tú reapareces en el respawn y... y de repente ves que caes muerto y pues tenías un güey atrás disparándote rafagueándote porque pues ya había aparecido ahí es una pendejada completamente ¡Ah! ¡Sí me bajó! ¡No chingues! aparte que lo habían lanzereado vean ahí lo lanzerearon yo le di escopeta ¡Ah! no apareció mi escopetazo ¿vieron? tuvo que haber aparecido ahí que le di pero yo no vi que le infligiera daño ahí eso sí es una mamada ¿no? eso es una reverenda puta mamada pero bueno por eso no me gusta ver la cámara esa pinche repetición no le voy a decir Kilkan no le voy a decir así había dicho en videos anteriores que sí le iba a decir Kilkan pero no en la puta repetición este... ustedes vieron ¿no? sí tiene muchos fallos con ese aspecto el juego pero no esto no le quita la diversión no pero sí sí te hace pasar mucho coraje porque pues tú cuando vaya pues si te pones una pinche meta de que quieres matar cierta cantidad de güeyes o quieres hacer ciertas cosas y no te dejan güey ¿por qué dice esto? buen rebalón este pues sí da coraje ¿no? o sea si ustedes tienen planeado hacer algo así chido y literalmente pues llegar a ciertos kills y por eso mamá no los deja pues está cabrón ¿y tú a dónde vas papá? doble par excelente bien señores ya no nos ensartamos estos güeyes ganamos vamos a ver cómo quedamos señores ya para despedir este video que pues si fue una partida rápida literalmente porque el otro equipo no ganó una de las rondas y ese skin ese que les comento no me gusta para nada la verdad se me hace bien X cabrón y parece machorra la gente parece machorra ¿cómo quedé? ¿dónde estoy? ahí bajé hasta abajo güey 21 kills 8 capturas 2 rupturas entonces pues más o menos señores y bueno bandita yo me despido este pues aquí yo estoy jugando con el sobrino Chris voy a seguir jugando unas partidas con él todavía pero por lo pronto señores yo me despido les dejo con este video esperando que les haya gustado señores este este video o este gameplay de Gears 5 multijugador y ya saben bandita dejen sus comentarios like este si son nuevos pues suscríbanse si les gusta mi canal pues suscríbanse los invito y yo por lo pronto me despido y nos vemos hasta la próxima malditas lobas desgraciadas